Este verano vía Vaticano le tiene preparado el viaje de su vida. Vivir en familia una peregrinación a la tierra santa es una experiencia indescriptible. En Nazaret seremos testigos del anuncio del ángel. Como los pastores adoraremos al divino niño en Belén. Renovaremos nuestro bautismo en las mismas aguas del Jordán. Nuestros corazones reconocerán su voz que aún resuena en el mar de Galilea. Y así llegaremos a Jerusalén para recordar y vivir intensamente su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Luego en el marco del jubilio de la misericordia peregrinaremos a Polonia y Lituania para profundizar en el conocimiento de la devoción a la divina misericordia en los mismos lugares donde Jesús se le reveló a Santa Faustina. En Rusia y Rumania descubriremos las grandezas de la iglesia ortodoxa. Un viaje que nos llevará a descubrir la historia de la Rusia imperial con sus grandes palacios, monumentos y museos y la Rumania secreta, plena de leyendas y tesoros artísticos. Los monasterios, catedrales, palacios de Los Asburgo en Austria y Hungría serán el gran final de nuestro viaje. No se pierda esta singular oportunidad de vivir en familia una verdadera peregrinación ecuménica. Conocer mejor las iglesias ortodoxas y venerar las reliquias y lugares santos, tesoros de nuestra iglesia católica, sin duda derramarán para usted y sus familias especiales gracias. Las peregrinaciones serán guiadas por expertos. Para salir el 17 o 18 de julio, reserve al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.diavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto, vía Vaticano. Es muy recomendable hacerse de un DVD de nombre Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontrará usted ilustrado con bellísimas imágenes de pinturas del Renacimiento, los textos del Evangelio de San Marcos que nos hablan del Triduo Pascual. La Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor. Usted lo puede encontrar en la Casa de San José. No tenemos niñas en la Casa de San Marcos que nos hablan del Triduo Pascual. Tengamos miedo. Dejémonos abrazar por la misericordia de Dios que nos espera y perdona todo. Nada es más dulce que su misericordia. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hablando de la misericordia con Susana Segura. A ver, Susi, ay, ¿cómo comportarnos en la vida? O sea, no podemos decir, Dios me perdona todo y yo no perdono a nadie. ¿Qué es eso? Tenemos que perdonar. Mira, a mí me encantan unas palabras del Papa Francisco que dice que a veces no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Tenemos que pedir esa gracia porque necesitamos realmente la gracia de Dios para poder perdonar, sobre todo cuando ha sido una cosa muy grave. Humanamente es difícil, pero con la gracia de Dios lo lograremos. Y el Papa Francisco nos dice que el perdón es difícil. Y dice, el perdón es una herramienta en manos frágiles humanas para alcanzar la serenidad del corazón y vivir felices. Si nosotros perdonamos, vamos a encontrar esa paz, esa felicidad. ¿Y cómo vivir? Pues yo pienso que lo que tenemos que hacer es imitar a Cristo. Cristo, nuestra vida debe ser un vivo reflejo de Jesús misericordioso. Él vino para enseñarnos cómo debemos actuar. Jesús es la imagen visible de Dios invisible, es el rostro del Padre y Él nos muestra la misericordia. Yo quiero detenerme un poquito en la palabra misericordia para que nos quede más claro todo esto. La palabra misericordia, su significado, su raíz, deriva de latín, es una palabra compuesta, mísere y cordis. Mísere significa que causa compasión, pero también miseria. Y cordis, corazón. Así que es la compasión que nace del corazón. Y es ese amor activo que Dios derrama cada día para nosotros, para consolarnos, confortarnos, perdonarnos, sanarnos. Pero es ese amor que Dios exige de cada uno de nosotros para con los demás. Tenemos que ser misericordiosos, queremos misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Entonces, cordis, corazón. Y miserere. Y miserere significa que causa compasión, pero también es miseria. Entonces, la compasión que nace del corazón. Ajá. Es compadecerte ante la miseria. La compasión que nace del corazón. Entonces, sacar a alguien de nuestro corazón, expulsarlo, cerrar el corazón, eso va a provocar que se endurezca. No, desde luego. Y que nos deshumanicemos. Y la misericordia, entonces, es volver a abrir el corazón, ven, vuelve a entrar aquí. Dios es así. Además, fíjate que no es nada más sentir tristeza por la miseria ajena o por lo que está sufriendo el hermano. Es hacer propio el sufrimiento de los demás. Es vivirlo. Sí, solidaridad no solo es como tener compasión, sino más bien hacerse responsable. Hacer lo propio. En esta Pascua, antes de la Pascua, antes de la Semana Santa, los ejercicios espirituales del Papa Francisco de la Curia Romana, como siempre, pues fue el predicador de la Casa Pontificia, que es el padre Raniero Cantalametza. Y hacia la Pascua lo buscamos para que nos dijera él de qué había hablado en esta predicación. Fue sobre la misericordia. Y mire usted, conozca lo que predicó el padre Cantalametza al Papa y a la Curia Romana en torno a este tema, la misericordia.